Elegir un top 10 de los mejores delanteros que tenemos actualmente en el juego, la verdad es que no es una tarea fácil ya que tenemos muchísimas cartas chetadas y es por eso que te invito a que me dejes en los comentarios para ti cuáles son los mejores para que expandamos la cantidad de cartas que son muy chetadas en esta temporada, pero así chicos, pónganse cómodos que ya comenzamos. Podríamos comenzar con Kenny Douglas, histórico icono de Liverpool, que sinceramente chicos, me ha parecido de las mejores cartas gratis que hemos sacado en esta temporada, la verdad es que no se sacaba con mucha dificultad para hacer 112 en el evento de los Tots, tiene grandes características, aunque su posicionamiento en juego yo diría que es como un segundo delantero, así que con un doble 9 encaja a la perfección, 5 de pierna mala, no tiene mala resistencia, entre lo que cabe y 4 en cuanto a sus filigranas con recuerzo de finalización. Rudy, delantero centro de Alemania, ha sido bastante pesado en esta temporada y es que esa carta que sacó en 110 del evento de los héroes, era un dolor de cabeza para los defensas, actualmente tiene una carta en 113 con mejores estadísticas, estadísticas actualizadas y que para mi vale bastante la pena y es que algo que le destacó mucho es su resistencia, literalmente nos aguanta a todo el partido, pero es que luego tiene 5 de pierna mala y 4 en filigranas y ya no te hablo de la jugabilidad, es buenísimo. Para nadie es un secreto chicos que anteriormente Benzema no era tan utilizado en FIFA Mobile y es que si bien siempre tiene buen tiro, tiene buen pase, sinceramente en términos de ritmo se quedaba corto, desde que ganó el Balón de Oro ha sacado unas muy buenas cartas en esta temporada, para mi es la mejor temporada, es una pena que haya pasado para la Liga de Arabia, aunque es probable que lo tengamos con versiones competitivas, el punto es que me parece una muy buena carta, no solo como 9 de área, sino incluso para generar juego. En esta temporada no se le ha usado tanto a Don Cristiano Ronaldo, básicamente porque la gran mayoría de sus versiones han terminado siendo muy pay to win, pero a pesar de que pasan los años y que ya no está en la Liga más competitiva del mundo, ciertamente no tiene una mala carta en el evento flashback, es un auténtico inoxidable, aunque habrá que esperarlo para la próxima temporada, puede ser un buen delantero y que no termine siendo tan costoso como pasa en esta temporada, siempre con 5 de pierna mala, 5 en filigranas y estadísticas muy chetadas. Ya casi llegando a la parte media de este video chicos, tendríamos a Didier Drogba, donde vale la pena resaltar que al igual que este jugador y otros que ya hemos visto en el video, las otras variantes que tienen de eventos muy recientes también son muy competitivas, y lo digo porque Didier Drogba tiene una carta en Salón de Leyendas que no está nada mal, y es que para mi es el mejor delantero en cuanto a potencia de tiros, sus tiros son muy diferentes a muchas de las cartas, enchufa bastantes goles, pero luego también es bastante completo, así que muy recomendado. Kylian Mbappé sinceramente chicos, es mi delantero centro favorito en el juego, y es que tiene una jugabilidad que también la noto bastante distinta con respecto a otros jugadores, y es que es como si tuviéramos un extremo incorporado a delantero centro, porque también tiene tremendo disparo, pero la jugabilidad, los regates y el ritmo es donde marca la diferencia, es el tipo de jugador que a mi más me gusta en FIFA Mobile, aunque no digo que los 9 de área sean malos, al contrario también son cartas muy utilizables, pero para mi Kylian Mbappé es de los mejores del juego. Erling Haaland es el caso de un 9 de área, aunque con tremendo disparo y por supuesto muchísimo físico, quitarle el balón a Erling Haaland es bastante complicado, y como será la próxima portada del juego, esperemos a un Haaland demasiado chetado para la próxima temporada, le van a sacar muchísimas cartas y cartas demasiado competitivas, aunque actualmente ya le sacan muchísimas versiones, esta vez con 4 de pierna mala y 4 de feligranas en su carta de la Champions, que no cambia mucho con respecto a su versión de los Ultimate Tots. En el caso de Ronaldo Nazario, también podríamos tener en cuenta sus otras variantes, que terminan siendo muy chetadas, así que claro la versión de 112 de Salón de Leyendas también termina siendo muy recomendado, aunque pierden ese tipo de cartas es más que nada por términos de media, 112, si tienes un 115 que va a subir a 120, claramente es más recomendado, pero ciertamente chicos es bastante bueno en juego, imposible de quitarle el balón, luego tiene tremendo disparo, ritmo y por supuesto los regates, ya no te hablo de 5 de pierna mala y 5 en feligranas. Víctor Ucimen hizo tremenda temporada en Vía Real y es por eso que su versión de los Ultimate Tots, la verdad es que terminó siendo muy chetado, pero donde tiene un gran acierto es que le hayan puesto por fin 4 de feligranas, y es que a mí siempre me ha parecido un delantero centro muy rápido, con tremendo tiro, no tiene mala jugabilidad, pero le restaba muchísimo a esta jugabilidad el tema de tener 3 de feligranas, actualmente es mucho más competitivo, aunque claro tiene un precio bastante alto, pero yo me lo topo bastante en cara versus cara, tiene también muy buen físico. Por último tendríamos a Cantona, que claramente este no es un Toc organizado del mejor al peor, pero ciertamente son muy buenas cartas las que vimos el día de hoy, este en particular me ha gustado también mucho en esta temporada, sobre todo cuando lo dejaron de sacar de segundo delantero y lo pusieron de delantero centro, incluso su versión de los Totti también termina siendo muy chetada. Y bueno chicos, espero hayan disfrutado de este video, no olviden dejar su gran me gusta y suscribirse para más contenido de este estilo, recordar que la membresía del canal se activa por si te quieres unir, no es obligatorio, pero estarías apareciendo bastante fachero en pantalla, aunque muchas gracias por quedarte hasta el final, que esto también ayuda a una banda, te dejo otros videos muy recomendados.